Muy buenas, empezamos ya la primera mesa de este domingo, primero dándoles los buenos días, el agradecimiento a Lucía y Rosina por la invitación a estar aquí en el día de hoy, disfrutando de este foro, muchas gracias por la invitación y presentando sobre todo a mis compañeros de mesa, aunque sé que todos ustedes los conocen muy bien, Santi Olmo, aunque obviamente tienen muchísimos motivos para ser presentados, y tan solo los voy a presentar por el motivo por el cual están hoy aquí, Santi Olmo, director del Centro Gallego de Arte Contemporáneo desde el pasado mes de julio, efectivamente, Joao Fernández, subdirector de Conservación e Investigación del Museo Reina Sofía, y Daniel Castillejo, director de Artium en Vitoria. Mi nombre es Ferran Barenblit, soy desde hace tres semanas director del MACBA, el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, y hasta entonces dirigí el Centro de Arte 2 de Mayo de la Comunidad de Madrid, situado en Móstoles, cuya colección, su colección con la colección de la Fundación Arco, se puede disfrutar estos días aquí, gracias al excelente trabajo que ha hecho Miguel Amado de curadoría de la exposición, y que la verdad me ha emocionado intensamente. Me ha emocionado mucho ver obras que, algunas adquiridas cuando yo estaba allí, otras llegadas hace un año y medio a través de este depósito encomodato de la Fundación Arco, y esa emoción no es extraña, tiene que ver con esa extraña relación que establecemos con esos objetos, llamados obras de arte, que no son para nada inertes, yo creo que son los objetos más cargados de emoción con los que uno puede estar, y realmente, si lo digo con toda sinceridad, ayer ver algunas piezas, me recordó que de las muchas nostalgias que siento en este paso desde Móstoles hasta el barrio de Raval en Barcelona, obviamente la primera es dejar de ver todos los días a mis compañeros de trabajo, y dejar algunas rutinas, pero de repente veo las piezas y digo, wow, con lo que costó incorporar algunas, y con lo maravillosas que son, qué difícil va a ser venir solo el espectador a verlas. Sin embargo, viendo lo bien expuestas que están aquí, la verdad, solo siento que una satisfacción inmensa. En esta mesa vamos a hablar un poco de colecciones, de formas de coleccionar, y yo creo que, sobre todo, de formas de coleccionar desde las instituciones públicas y en su relación con otras colecciones, colecciones privadas, colecciones que oscilan entre lo público y lo privado, colecciones corporativas, yo creo que ese es uno de los temas de debate que nos han propuesto las organizadoras. Para mí, a ver, la cuestión de la colección está clara, la colección es una polifonía, es una polifonía de voces. Si cada obra de arte es una voz, la colección es una polifonía y tiene su propio verbo, que se explica por sí misma. No es tan solo la suma de cada una de ellas, sino un conjunto, y ese conjunto es lo que tiene una extraordinaria fuerza y lo que le da un extraordinario sentido al hecho de coleccionar. Pero, más allá de todo eso, realmente, cuando pensamos en la colección y que una colección se crea en principio, al menos cuando la pieza es de un museo, se crea para siempre, lo que pervive de verdad es el arte. Detrás de eso no hay ni más ni menos que el arte. La colección, o sea, ¿por qué los museos coleccionan? Yo creo que eso hay que pensar por qué en un momento dado se crean unas instituciones llamadas museos que incorporan objetos, cosa que es algo que nos parece lo más normal, pero que está enlazado realmente con un momento en la historia de la humanidad en el cual ser y poseer son sinónimos. Hasta que en el siglo XIX, al final de la Ilustración y a lo largo del siglo XIX, nos establecen las bases de un capitalismo moderno en el cual la expansión colonial nos trae objetos de todos los rincones del mundo que se convierten en objetos exóticos y la misma expansión de una economía capitalista le da valor al objeto, en tanto que genera la industria y genera el interés por esa cosa que no había entrado en el imaginario común que es el objeto, y convierte el objeto en un fetiche. Y luego necesita una institución para albergar esos fetiches. Y eso, con el paso de los años, las décadas y los pronto dos siglos que habrán ocurrido, se convierte en el museo. Y el Museo de Arte Contemporáneo es una institución extraordinariamente sofisticada donde todos estos caminos se cruzan, a veces en situaciones contradictorias, a veces en algunas otras incomprensibles, pero ahí están. Coleccionar arte contemporáneo también es realmente una contradicción en sus términos, a veces. ¿Cómo una colección puede ser contemporánea? ¿Cómo puede superar la voluntad de los objetos de no pertenecer a ella? Yo a veces he pensado que la historia del arte del siglo XX bien podría definirse como el intento de crear una obra de arte que sea imposible de ser exhibida y coleccionada, y el trabajo de gente como nosotros desde el Museo es el intento de hacer exhibible y coleccionable la obra que se había hecho para no ser exhibible ni coleccionable. Y gran parte del arte del siglo XX reside en esa tensión. Sin embargo, por otra parte, gran parte del arte realizado a lo largo del siglo XX ya asume lo que decía antes de la extrañeza del general, una colección de objetos y una suma de objetos. Si Peter Bergo habla que el museo lucha contra los objetos reticentes, unos objetos que no fueron diseñados para estar en el museo, pensemos en cualquier tipo de museo, sea de ciencias naturales o de antropología, que atesoran una serie de objetos que tenían un uso litúrgico o un uso ceremonial o cualquier otra procedencia, que cuando aparecen en las vitrinas del museo se convierten en objetos únicos y cuya unicidad cambia precisamente por estar expuestos. Esto lo pensaba ayer mientras visitaba el Museo de Cáceres con esa maravillosa colección de objetos de todo tipo que provienen de Extremadura y que habían sido creados con mucho cariño, la mayor parte de ellos, pero pensados en ser insertos en otro lugar. Sin embargo, el destino último de casi todas las obras de arte creadas en el siglo XX es acabar en una colección. Son objetos, no son reticentes, son cómplices. El destino último es esa colección y es eso lo que genera esa compleja relación, sobre todo porque algunos de ellos estaban siendo pensados desafiando esas posibilidades y realmente haciendo cada vez más complejo el hecho de coleccionar. A partir de aquí me gustaría que mis compañeros tomen la palabra y que desarrollemos todas estas ideas y lo que intentaremos es dejar un buen tiempo al final para el debate. Así que primero, Joao. Muchas gracias, Gerard. Muchas gracias por venir, por estar aquí a las 10 de la mañana. Muchas gracias a la organización por invitarme a traerme a Cáceres para compartir con vosotros algunas ideas, con mis colegas, algunas ideas sobre el coleccionismo hoy. Es un tema interesante porque hay grandes cambios que se están pasando en el coleccionismo y sus relaciones con los museos. En la historia de los museos vivimos en ese momento en un tiempo donde el coleccionismo privado regresa a los contextos institucionales y empieza a enmarcar de una manera cada vez más dominante esos contextos institucionales. Y ese es un cambio que acompaña la evolución de una economía neoliberal en estos últimos 10, 15 años. No ha sido siempre así y es un cambio que ni siempre acompaña una discusión que podremos tener también entre el coleccionismo privado y el coleccionismo institucional. Porque cuando hablamos de coleccionismo privado o coleccionismo institucional estamos hablando de pasiones íntimas privadas a nivel del coleccionista, obsesiones, programas muy personales y singulares, así lo entiendo. Y no tanto de lo que ocurre hoy cada vez más con el coleccionismo globalizado a donde las ferias de arte marcan el calendario. Estamos en el contexto también de una feria, pero lo que es curioso hoy en las ferias de arte globales es que ellas enseñan las mismas galerías que de una manera muy poderosa hay una minoría de galerías en el mundo que dominan el mercado del arte del mundo y que organizan una gran parte de los artistas que están en todas las colecciones privadas y que están también en las colecciones de museos. Porque también la financiación de los museos está siguiendo cada vez más un modelo americano, pero un modelo americano que ha cambiado también. Porque estamos lejos del tiempo en que Alfred Barr ensinaba a los Rockefeller y a sus apoyantes en el MoMA el arte de las vanguardias. Estamos más en un tiempo en que los coleccionistas iban a la feria de arte y ensinan a los curadores del MoMA aquello que los deben comprar, aquello que los deben tener en sus colecciones. Entonces, eso es un cambio muy curioso que está ocurriendo en un contexto de una economía que se ha globalizado y en donde las ferias de arte también se globalizan. Entre Londres, Nueva York, Singapura, Basilea, claro, hay como un contexto artístico a donde se habla de artistas como se habla de marcas y a donde se habla de obras de arte en función de sus valores, de la especulación de sus valores. Después tenemos todo el contexto de las casas de subasta que está siempre alimentando una situación a donde, de la misma manera que en nuestra sociedad la riqueza se extrema y se condensa en una minoría muy grande, también en las casas de subasta los precios muy altos se condensan en una minoría de obras que encima de un millón están siempre creciendo y aquellas que están abajo de un millón tienen cada vez más dificultades de llegar a crecer en valores de mercado. Esas son cuestiones de mercado. Pero la verdad es que en la historia de los museos los sistemas de financiación han sido importantes y los contextos históricos de sus épocas han sido importantes para definir colecciones también porque en el siglo XX se ha planteado una situación, la situación de representar los retos que la creación artística planteaba a conceptos de arte, a definiciones de arte y a soportes y a manifestaciones artísticas que han cambiado la naturaleza de los museos de acuerdo con las prácticas de los artistas. Eso ha ocurrido primero con los museos que representan los artistas de las primeras vanguardias y esos museos que empiezan a proliferar por Europa y después de Estados Unidos con colecciones como la del MoMA o la de la colección de Menil, por ejemplo, en los años 30 pero hablo también de colecciones europeas como la del Moderna Musette o la del Stedlich que empiezan también en los años 30. Esas colecciones son hechas de un punto de vista curatorial muy cercano a los artistas. Quiere decir que los curadores de las colecciones, los directores del museo tenían una complicidad muy grande con los artistas, visitaban sus estudios, conocían muy bien sus prácticas artísticas y convencían, en un caso, los poderes públicos municipales o nacionales como en el caso de los museos en el norte de Europa y en el centro de Europa en otro caso, como ha sido el caso de Sandberg, por ejemplo, en Amsterdam en otro caso, convencían los poderes fácticos, económicos y políticos de ciudades como Nueva York a coleccionar ciertos artistas. Esta situación en Europa ha tenido una evolución muy interesante cuando en las segundas vanguardias artísticas las instituciones artísticas, sobre todo en Europa se abren a nuevas maneras de hacer arte que hacen que el museo no sea solo una colección pero también un lugar de trabajo para el artista y un lugar donde coleccionar y producir hacen parte de esta relación entre museo y centro de arte que se convierte en los museos en los años 60 y los años 70. Y esto ocurre en un contexto en que los museos están integrados en un contexto sociopolítico, económico y cultural de la sociedad del bienestar y adonde el museo europeo es como una consecuencia de un derecho reconocido a los ciudadanos de conocer el arte del tiempo en que viven un derecho similar al acceso a la educación, a la sanidad a la producción cultural, a la historia de la cultura, todo eso. Ese museo centro de arte que se diseña en Europa en los años 60 y 70 era financiado por el Estado en el contexto de esta sociedad del bienestar. Y con las crisis económicas ocurridas, ese modelo no ha tenido posibilidades de seguir siendo financiado como lo era. Y la verdad es que en esos últimos años hay como que el reconocimiento de que las instituciones artísticas que estaban en ese modelo deben ser financiadas según el modelo americano. Yo creo que sería más interesante modelos mixtos, a donde el público y el privado pudieran de verdad construir una realidad en vez de ocurrir, como ocurre cada vez más, la colonización de los museos públicos por todo lo que está conectado con su financiación privada. Eso está ocurriendo cada vez más y al mismo tiempo eso está también desarrollando una otra realidad que son los museos privados. En estos últimos años muchos museos privados están abriendo, muchas colecciones privadas. En lugar de beneficiar en un museo público, como ocurría anteriormente, como ocurría en el modelo MoMA, hoy construyen sus propias colecciones. Un ejemplo muy claro es la manera como L.E. Broad se separa en Los Ángeles del Moca poco a poco, aún está conectado y aún lo domina, porque lo quiere no olvidar todo también, pero crea su propio museo. Y los museos de los coleccionistas hoy, o de las grandes colecciones hoy, representan maneras de coleccionar que son como automonumentos, como monumentos a la capacidad económica de quien las desarrolla. Y son también como un resultado de algo que es la realidad de las ferias de arte. Hoy en las ferias de arte y en las galerías que dominan el mercado, los espacios de esas galerías son cada vez más grandes y las colecciones de las personas con más capacidad adquisitiva van cada vez a adquirir objetos cada vez más grandes, objetos que sean espectaculares, objetos que empiezan a caracterizar un cambio que está ocurriendo hoy en el escenario de la industrialización del arte dentro de las industrias de la cultura, la creación como que de un arte comercial, que ya no es el arte pompier del mercado que siempre existe en la historia del arte, pero que es un mercado de una economía muy afirmativa de consecuencia de la especulación financiera en nuestro mundo. Eso ocurre con una gran parte de los grandes museos privados que están abriendo. Por ejemplo, si ustedes visitan la Fundación Louis Vuitton en París, ven que la imagen de la marca Louis Vuitton de una cultura del lujo está asociada también a las obras de arte que la Fundación enseña y donde hay toda una visión y apropiación de cosas como, por ejemplo, el contexto del arte pop, en un sentido más literal de la commodity, de la objetualización comercial, elegante y de estilos de vida que se puede interpretar a partir de la cultura pop, anestesiana una gran parte de la dimensión subvertida de la crítica del objeto que también estaba, por ejemplo, en la cultura pop. Entonces, estamos en una realidad bastante compleja y estamos en una realidad donde nos alejamos mucho del modelo de la colección privada como una obsesión íntima, singular, un punto de vista singular sobre las cosas, mismo porque muchas colecciones privadas hoy son el resultado también del funcionamiento de una empresa, donde hay curadores, técnicos de marketing, responsables de prensa y así que están trabajando para esas colecciones privadas. Estamos hablando de unas pocas docenas de colecciones privadas en el mundo. Estamos hablando también de otras realidades que ocurren, como, por ejemplo, el hecho de que hoy, allá de los museos, empiezan a proliferar espacios para guardar arte que no se ve. Y ese es un resultado muy curioso también del desarrollo del mercado, el desarrollo reciente de muchos espacios duty free, a donde no se pagan impuestos, y que almacenan obras de arte que desaparecen de la circulación y de la visibilidad. Eso ocurre en diferentes espacios de Europa, de Asia y así. Y es una realidad nueva. Antes las obras de arte se guardaban y enseñaban en museos, hoy se guardan muchas veces, empiezan a guardarse en espacios a donde desaparece la visibilidad. Espacios que están en aeropuertos, espacios que están en zonas de offshore, todo eso. Entonces, estamos viviendo un momento muy complejo, en que, por su vez, los museos públicos pierden la posibilidad de adquisición con que los estados les permitían coleccionar y desarrollar relatos. Una de las grandes diferencias que hay entre el coleccionismo privado y el coleccionismo institucional estará en la cuestión de la existencia o no de un programa de investigación. Muchas veces, para el coleccionista particular, es una manera de representar su vida y una manera de construir su vida también desarrollar una colección. Cuanto más singular, más esa colección después se va a distinguir. Y esa es una de las grandes cuestiones, porque hoy el mercado está uniformizando muchas veces las colecciones. Pero es posible ser siempre singular y es un reto que es muy interesante seguir asumiendo, a donde cada uno pueda construir su historia íntima con su propia colección. Pero un museo tiene necesariamente, por definición y por tradición y misión, que construir un programa de investigación. Y una colección es un programa de investigación. Una colección es siempre un punto de vista, pero para un museo, una colección es un programa de investigación a donde el museo va a desarrollar su punto de vista sobre la historia del arte. Hay una relación con la historia, hay la construcción de relatos, que son una visión de la historia. No una única visión de la historia. El museo no es propietario de una visión de la historia, pero tiene la misión ética de añadir un relato a los relatos que se conocen en la historia. Y es importante que cada museo tenga su visión de la historia y pueda, al revés de lo que está ocurriendo hoy, construir esa visión de la historia a partir de una historia que parte del lugar a donde está también. Porque hoy cada vez más los museos dejan de ser museos que representan una historia local. La relación con un pasado local se empieza a perder en función de la masificación globalizada del mercado del arte. Los museos cada vez más entienden aquello que era una dimensión entre las dos colecciones como una reproducción de lo que son las tendencias globales del mercado. Hay que seguir, creo yo, articulando una historia local con una visión de la historia del mundo también. Y eso será muy distintivo de los museos que no quieran repetirse como hoy ocurre muchas veces en las realidades actuales. Yo digo siempre que hay una diferencia, por ejemplo, entre un restaurante y un museo. El restaurante, para ser bueno, tiene que seguir la cocina, tiene que hacer cocina de mercado. El museo no tiene que hacer cocina de mercado. El museo no quiere decir que no debe tener una relación con el mercado, debe tenerla, debe estar atento a lo que pase. Y, por ejemplo, los coleccionistas que dinamizan el mercado, las galerías que dinamizan el mercado, también son radares importantísimos para la actividad del museo. Porque es a partir de esas antenas. El museo puede ver a los coleccionistas de las galerías también como antenas que traen información, que revelan realidades, pero que no son las únicas, porque tiene que haber toda una pluralidad de un sistema de información que se va a añadir después con un programa de investigación que cruza la reflexión filosófica, historiográfica, política, cultural, con el conocimiento de realidades de obras de arte que son producidas fuera de la visibilidad que el mercado les pueda dar. Porque sigue existiendo siempre una realidad de producción y de articulación, por ejemplo, entre diferentes disciplinas artísticas que está fuera de aquello que podemos ver muchas veces en las ferias de arte. Entonces, es muy necesario ese diálogo y ese conocimiento recíproco entre lo que ocurre en las colecciones privadas, entre lo que ocurre también en el mercado, estos radares que también pueden servir para la ampliación de las posibilidades de investigación del museo. Pero el museo tiene la misión ética de construir entonces un programa de investigación, un relato, de añadir historias a la historia que se conoce del arte y de hacer lo más claro posible y lo más objetivo posible sus puntos de vista por una programación y por la colección que acompaña a esa programación. Por ejemplo, en el caso del Museo Reina Sofía, el hecho de que el museo tiene una obra como Guernica es central para toda la colección. Y eso ha desarrollado la necesidad de pensar cómo se empieza la colección a partir del entorno de Guernica. Eso ha permitido, por ejemplo, ir al pasado, ir hasta Goya, de una cierta manera la colección de Reina Sofía empieza casi con Goya, no quiero con eso rivalizar con el Prado que le gustaría que la colección terminara con Picasso, pero la verdad es que hay problemas que están en Guernica que están en Goya. Y es muy interesante entonces ir a ese final, al siglo XIX, buscar en el siglo XIX también los principios que han sido las vanguardias del siglo XX. Y sobre todo, ese gran modelo de libertad del artista en la vida social que ha sido esa autonomía de la vida del artista en el contexto de la ciudad moderna que ha sido la bohemia artística nacida del paro y de la relación con el mundo de los más humildes como ocurría en la relación de Courbet y de Rimbaud, por ejemplo, con los comunales. Lo que es todo un contexto de bohemia artística y de relación con una sociedad que lleva también a aquello que ha sido la emoción de la convocción de Picasso cuando acepta hacer Guernica. Entonces, nos interesa, claro, pero presentar a Guernica no es presentar la obra como un fetiche, mismo si sabemos que es un fetiche global, mundial, es de las pocas obras de arte que atrae a millones de personas, de turistas de todo el mundo para verla. Pero nuestra necesidad no es concentrarnos en el fetiche que existe construido. No en la, por ejemplo, en un estanque vecino de la Real de Sofía se venden saleros hechos con figuras de Guernica, por ejemplo. No es eso la manera que tenemos de ver Guernica convertida en saleros en objetos de merchandising. Pero me encanta ver esos saleros. Pero la cuestión es cómo entender Guernica. Por eso, por ejemplo, enseñar el pabellón, la maqueta del pabellón donde estaba Guernica, enseñar el contexto de la República Española de estos años, la guerra civil es súper importante para construir un contexto de comprensión de la obra. Pero después de Guernica también, entonces, la particular relación entre una historia y una acción del arte en el presente y la revolución del arte en relación a sus propios lenguajes, porque Guernica es una revolución también en los lenguajes de Picasso y es también un cambio en la pintura de Picasso que va por primera vez a explotar con el espacio doméstico del cuadro con este cuadro, es también muy importante pensar eso en relación a obras que después de Guernica puedan seguir tensiones con antagonismos que se encuentran en el mundo y que redefinen posibilidades de la obra de arte, posibilidades de pensar el mundo a partir de la obra de arte. Y es ahí que en la ocasión de la Reina se buscan crear relatos y contextos que nos puedan hacer investigar sobre lo que ha sido la crítica de la modernidad, lo que ha sido la construcción de nuevas identidades y alteridades en los discursos artísticos, lo que ha sido pensar el arte fuera de los grandes centros artísticos que correspondían a los centros coloniales y pensar también la producción artística en un modelo poscolonial que acompaña toda la segunda mitad del siglo XX con todas sus ambigüidades, con tradiciones y así. Alá de eso, por ejemplo, trabajar, por ejemplo, en la Red Sofía para mí es una segunda experiencia en trabajar con un museo en un país que ha estado aislado por mucho tiempo de la historia del presente porque lo mismo me ocurría en Portugal cuando planteábamos la cuestión de hacer un primer museo y una primera colección para el arte contemporáneo en Portugal. Esa experiencia del aislamiento que ha habido en nuestras sociedades ibéricas, por ejemplo, nos da el avantaje también de una distancia crítica en relación a los centros y nos permite también comprender cómo en otras periferias del mundo del arte era mucho más amplio que aquello que los centros han contado. Lo que nos ocurre es una situación muy rara también es que hoy, por ejemplo, nuestros programas de investigación y nuestras exposiciones nos permiten trabajar, por ejemplo, modelos de coleccionismo que descubren archivos y la importancia del archivo dentro de la colección de un museo es importantísima, nos permiten descubrir acercamientos entre diferentes soportes del cine, el documental, el literario y las artes visuales, pero al mismo tiempo todo ese trabajo que hacemos se confronta con una escasez de recursos muy grande para conseguir que la colección represente toda la riqueza de la investigación que se produce en el museo en el contexto de su programación y de las ideas para su colección. Entonces, por eso desarrollamos también una otra idea que no es solo fruto de la escasez pero es un otro modelo de alternativa a la idea de colección de museo que es no la idea de un museo de la acumulación, no la idea, no queremos ser un museo ni representativo, por ejemplo, el MoMA o la Tait de un cierto modo tienen la idea aún del metropolitano del siglo XIX de ser representativos de todo lo que ocurre en arte. Si ocurre, vamos a representar lo que ocurre para ellos, representa el arte que ocurre, por ejemplo, sea en China, sea en Latinoamérica. Nosotros no tenemos la misma idea, no queremos ser representativos de lo que ocurre en el mundo y ellos se van a financiar con la economía global y con aquellos que en China o en Brasil les van a comprar obras para sus museos, van a utilizar la globalización económica para financiar con esa economía que Piquetí decía que era del 1%, puede ayudar a sus museos céntricos a representar a todo el mundo. Nosotros, en relación al Museo de la Acumulación, al Museo de la Representación Global, intentamos confrontar un museo en red, un museo donde los archivos de nuestras colecciones se puedan articular con otros museos y con museos de diferentes escalas de modo a posibilitar que una colección sea un resultado de un modelo de colaboración y de interacción más que de un modelo de acumulación. Entonces, nos queremos ver como la gran caja fuerte o el gran tesoro de los tesoros artísticos contemporáneos, nos queremos ver como un archivo de archivos en un mundo a donde nos organizamos en red oponiendo a la dominación global una idea mucho más internacionalista de trabajo entre diferentes identidades culturales. Creo que ahí estar muy atento a lo que los coleccionistas privados hacen, sobre todo con los progresistas privados son singulares y no se dejan colonizar tampoco por las tendencias globales que afectan la economía y la producción artística actuales es también un deber que un museo tiene como sistema de captación de informaciones y de atención al mundo a donde está. Muchas gracias. Perdone que quizá me he alongado un poquito. Buenos días a todos gracias por la invitación por ser repetidor en estas jornadas y es un placer estar aquí desde luego y además charlar con amigos sobre asuntos yo creo que tan fundamentales como es el hecho de coleccionar o el hecho de demostrar la colección yo creo que efectivamente coleccionar es un acto de apropiación es un acto de transacción es un acto siempre de transacción de un objeto a de un propietario a otro y tiene ese carácter de transacción y eso sería podría llamarse como un acto económico pero yo creo que fundamentalmente es sobre todo un acto político coleccionar ¿por qué? ¿por qué es un acto político coleccionar la parte económico? por una razón muy sencilla yo creo que esa apropiación que pretende el coleccionista no hablo ni de público ni de privado yo creo que en este punto estamos todos es la misma experiencia para todo el mundo el coleccionista pretende de alguna forma tener la experiencia de la obra es decir el coleccionista público o privado lo que pretende es crear patrimonio ¿qué es el patrimonio? yo creo que estamos aquí básicamente coleccionar significa crear patrimonio generar patrimonio y eso evidentemente hay muchas razones para poder defenderlo porque el patrimonio forma parte de la memoria y forma parte de la experiencia de una sociedad entonces cuando el coleccionista público, privado museo, institución privado lo que sea lo que trata es aparte de generar patrimonio que tiene dos características por un lado es transmitible el patrimonio se puede transmitir se puede pasar a otras manos a otros propietarios el patrimonio del Estado pasa de año en año tiene esta característica tan esencial el patrimonio y luego también que es una experiencia de alguien que hizo una obra de arte y que de alguna forma también se puede transmitir digamos que la obra de arte el patrimonio es una una experiencia transmitible y como es una experiencia transmitible o transmisible sería más correcto como es una experiencia transmisible el coleccionista lo que pretende de alguna forma es tener esa experiencia tener la misma capacidad meterse de alguna forma ponerse en el lugar del artista ponerse en el lugar de la obra ponerse en el lugar por eso es tan atractivo siempre el patrimonio y por eso es tan atractivo los museos ahí obviamente ya entra cualquier tipo de arte puede entrar el arte antiguo incluso el arte contemporáneo el arte que se acaba de hacer porque también sigue siendo una experiencia el arte de ayer mismo es una experiencia que se acaba de tener el antes de ayer es una experiencia que se ha tenido hace una semana el de hace dos siglos de hace dos siglos por eso tiene siempre todo objeto reticente que tú decías Ferran no debe sucumbir a esta posibilidad de ser absolutamente asimilados por el patrimonio por esa experiencia transmisible dicho esto las experiencias partiendo ya de esta definición las experiencias que son las obras de arte las experiencias transmisibles pueden ser de muchas maneras no son las mismas las del autor que la del coleccionista que la del propietario o que la del visitante no es la misma la de un señor que se planta delante de una pieza que el señor que la hizo que ir al día siguiente si ha llovido ir a los cuatro días si le han chauceado de casa la experiencia delante de esa obra siempre es diferente siempre es diferente y esa es otra de las grandes ventajas que tienen las colecciones las ventajas que tienen las colecciones son sencillamente que es tú hablabas de polifonía yo hablo de polisémica son absolutamente polisémicas las experiencias cambian según la actitud cambian según el momento cambian por eso es mágico todo esto del arte por eso es mágico saber que uno está delante de algo que se está moviendo y que forma parte que tú eres el que lo está moviendo de alguna manera posiblemente incluso el autor no tenga ni idea el autor de la obra no tenga ni idea no tenga ni idea muchas veces de qué experiencias va a tener alguien delante de su obra porque él la ha hecho con una determinada pero siempre se escapa de alguna manera por eso mismo los coleccionismos privados aquí voy a hacer la primera diferencia y los coleccionismos públicos se diferencian en que el coleccionismo privado quiere tener esa experiencia a solas y el coleccionismo público quiere transmitir esa experiencia transmitir públicamente tiene una responsabilidad absoluta de transmitir esa experiencia al público abiertamente ¿por qué? porque como ha dicho Joao perfectamente porque está obligado por un lado a investigar sobre ello y solo puede solo puede hacerlo si tiene una serie de 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 absolutas condiciones que son coherencia una coherencia en la colección un cuerpo de colección el coleccionismo público está obligado a tener a hacer crear un cuerpo de colección un cuerpo de colección coherente un cuerpo canónico un cuerpo un cuerpo absolutamente entendible un museo debe tener un cuerpo entendible un coleccionista privado puede tener una experiencia de aquí otra de ahí o también lo puede hacer perfectamente ¿no? bien y entonces llegamos a esa posibilidad de poder colaborar por supuesto que se puede colaborar porque lo público efectivamente no llega a todo lo posible no llega a su máxima coherencia sino que debe ayudarse de otros cuerpos de colección debe ayudarse de otros cuerpos de colección a través de colaboraciones puntuales depósitos donaciones etcétera o a través de otro tipo de facilidades como la posibilidad de tener más fondos para que esa coherencia sea absolutamente estricta de alguna manera o no por lo tanto cuando uno hace una exposición de una colección en un museo en el mío por ejemplo en el nuestro de Artium que lo llevamos haciendo hace 15 años y lo llevábamos haciendo anteriormente nosotros cambiamos la colección cada año completamente completamente y la sometemos a una tesis que normalmente tiene que ver con lo político tiene que ver con lo social tiene que ver con el pensamiento la sometemos a una presión la sometemos a una fuerza externa importante y salen exposiciones anuales absolutamente distintas con las mismas obras cambiándolas de lugar cambiándolas de compañero relacionándolas de otra manera etcétera siempre se habla de cosas diferentes parecen obras diferentes un poco basado en el principio ese que he dicho de la de la polisemia de la obra de la capacidad que tiene para transmitir experiencias y puedo decir que es una de las experiencias más importantes que he tenido yo como conservador y como director de arte el ver como cambia como si fuese un organismo vivo la colección es un organismo vivo totalmente es una gran gelatina canónica que se adapta a todas a todas las facetas de la vida de alguna manera y evidentemente tengo muchas discusiones con algunos artistas que me dicen no pero es que esta obra no estaba hecha para esta setesis esta obra estaba hecha para esto efectivamente está hecha para eso y para eso se ha apostado también pero no puedes evitar que aquí entraría una discusión sobre la curadoría y el comisariado no puedes evitar que la relación de unas piezas con otras con todo tipo de espectadores hace que se modifique básicamente cualquier obra en fin yo creo que de alguna manera ampliando ya de lo privado y de lo público puedo contar un solo una experiencia que tenemos nosotros con con los ciencias privados que tenemos bastantes no me interesan tanto las los depósitos no me interesan tanto aunque los tengo no creo creo que hay que crear una especie de regla para que nunca supere un porcentaje de la obra propia para mantener lo público como mayoría pienso que el préstamo de una obra a un museo supone un gasto también para el museo efectivamente tenemos que catalogarla tenemos que conservarla restaurarla transportarla exhibirla etcétera pero a cambio nos dan la existencia de esa obra que es justamente igual es posible que lo que nos faltase en esa colección pero yo mi relación con los coleccionistas tiene que ver más de un tipo activo por ejemplo tenemos dos programas dos programas con coleccionistas privados que consisten evidentemente el coleccionista que quiere tener obras tener obras que todas las presta las deposita hace ese tránsito de la experiencia privada a la experiencia pública es decir las depositan en el museo y por lo tanto aquello que solo era para él es para más y forma parte de una investigación determinada tenemos pero quieren tener obras aunque quieren tener la propiedad de las obras aunque no estén en su casa estén en el museo y entonces lo que hacemos son programas determinados donde hay un desembolso del coleccionista se queda con obra se queda con obra y nosotros nos quedamos con el discurso de la obra sería otra forma de ver el tema el arte contemporáneo lo permite eso permite todas las paradojas sobre el fetichismo en el arte sobre el residuo sobre la capacidad de que la obra en el fondo es una excrecencia de un concepto de un proceso determinado se produce y se puede hacer aquí perfectamente entonces hemos llegado a algunos acuerdos de ese tipo no nos importa que el coleccionista se quede con el objeto pero sí nos importa que nosotros nos quedemos con el discurso con el proceso con el trabajo de esta obra así también vamos a crear también ayudas y becas con coleccionistas privados con su nombre no nos importa en absoluto donde becas de producción donde algún coleccionista se va a quedar con alguna obra de producción de esa para sí que luego depositará en el museo y a la vez ayudará a los artistas es decir no son tanto esa especie de os dejo la obra porque no me cabe en casa allá os desaforréis sino que intentan ser constructivos e intentan ser otras maneras de colaboración gracias bueno ante todo dar las gracias a la organización la verdad es que estar aquí con mis colegas es un privilegio y estar con ustedes también y de alguna manera el hecho de que me haya incorporado muy recientemente a la dirección de un museo pues hace que este momento sea especialmente significativo y yo quería hablar muy brevemente para pasar digamos a una parte de debate hablar de la experiencia de la colección privada yo creo que algo que ha comentado João en su intervención es decisivo para comprender el momento en el que estamos es que la figura del coleccionista ha cambiado radicalmente el coleccionista es actualmente un descubridor es un investigador es decir se parece más a lo que podríamos llamar curador o comisario independiente con la ventaja de que además puede autofinanciarse sus propias investigaciones y su propia colección eso cambia radicalmente y me parecía muy interesante esa metáfora de cómo son los curadores de museos que los que descubren objetos caminos artistas a través de los coleccionistas esa metáfora que de alguna manera invierte los papeles que han atravesado la segunda mitad del siglo XX es vamos me parece realmente brillante porque eso nos permite entender también los cambios que ha habido en la apreciación y vivencia de la idea de lo público yo creo que estamos en un momento en el que es preciso redefinir esos conceptos y sobre todo actualizarlos desde una perspectiva mucho más dinámica y mucho más global antes de incorporarme al museo de Santiago al CEGAC en realidad no se llama museo es centro galego de arte contemporánea pero tiene como misión y desde el principio una colección lo cual ya implica digamos una una paradoja o un punto de partida paradójico tuve el privilegio de poder estudiar preparar y comisariar el proyecto de exposición de la colección de María José Faguarte en el Museo de la Universidad de Navarra y cuando me enfrenté a esta colección que es una colección pequeña es una colección privada realizada entre los años 50 y los 2000 la última obra es una obra de Manu Muniategui Indicochea comprada en el 2006 y las primeras obras son de finales de los años 50 con encargos muy singulares y muy decisivos en la carrera de un artista como Teiza son encargos para la casa es decir son encargos de carácter doméstico me enfrenté a una colección realizada por una persona que no tenía ni una preparación especial ni grandes conocimientos de arte sino que tenía sobre todo pasión e intuición y lo que era importante percibir en esta colección es que con el paso de los años sobre todo se había convertido no solamente en una interesante colección privada con obras muy singulares muy eficivas tanto de Tapies como de Palazuelo como de Oteiza que son los tres grupos más importantes de la colección sino que es que era además un documento la propia colección se convertía en un documento para entender lo que fue el desarrollo del arte en España a partir de los años 50 la compleja relación de las élites intelectuales con la abstracción con el arte y especialmente sobre todo con el arte abstracto pero también con una cierta reconstrucción intelectual y cultural del país y solamente se podía explicar esa colección si abordábamos el complejo mundo de los subartes donde hay una intensa relación entre la empresa la empresa privada una constructora y toda una serie de elementos asociados como es la construcción y diseño de muebles la ingeniería la arquitectura y naturalmente el arte como algo ligado a ese mundo de ingenieros y arquitectos esta idea por tanto de que una colección privada de carácter doméstico porque realmente cuando uno analiza estas obras de la colección de María José Faguarte entiende que fueron adquiridas para que estuvieran en una casa convencional y la casa construida en los años 50 en el Paseo de la Castellana frente a nuevos ministerios es una casa que no tiene techos altos es una casa que tiene más bien unos techos de una altura muy corriente por tanto hay cuadros que van techo a suelo pero sobre todo es una colección vivida que está hecha no para estar depositada en un almacén sino para ser vivida día a día de hecho había en ciertas habitaciones una gran acumulación de piezas o una interrelación entre piezas elementos domésticos libros etc esa colección al pasar al museo de la Universidad de Navarra en un formato digamos expositivo de repente se extiende aparece lo que podríamos decir una colección con un cierto talante y espíritu público por tanto digamos que muchas veces el tiempo el paso del tiempo el que una colección haya sido significativa y tenga ese valor documental hace que lo privado lo doméstico lo que tenía un sentido meramente de disfrute personal íntimo del círculo familiar se pueda convertir en algo de dimensión pública dimensión pública en el sentido de dimensión histórica bueno yo quería hacer esta introducción porque de alguna forma la percepción o la lectura de la historia desde un museo debe tener en cuenta también que es una historia que se hace desde un museo y por tanto es también la historia del museo cuando yo he llegado a Santiago al CERAC me he dado cuenta de que la colección tiene toda una serie de problemas de articulación pero es esa la historia del museo es decir la propia colección refleja el paso de cuatro directores con cuatro ideas distintas con momentos muy precisos de referencia internacional de referencia local y volver a reconsiderar y releer la colección implica también saber quién compró qué y en qué momento es decir algo que también era muy evidente en la colección de María Josefa Huarte no es lo mismo que María Josefa Huarte encargara directamente a Oteiza en el año 56 o 55 determinadas obras que adquirirlas en los años 80 una vez que la Caixa hace la gran exposición comisaría de Aporcho invadiola sobre Oteiza y que recupera la figura de Oteiza como una figura relevante es decir el adquirir una determinada obra de un artista hacer un seguimiento porque claro lo que hace hace en su arte es casi acompañar a los artistas hacer un trabajo digamos de apoyo en el aspecto de producción y lo que vemos es que la colección doméstica de María Josefa Huarte tiene un número considerable de Oteiza son como unos once Oteiza incluyendo un mural de grandes dimensiones y una chimenea y tiene otros diez palazuelos y cinco tapies eso significa que hay digamos el seguimiento hay una pasión secreta entre coleccionista y artista de alguna manera la colección de un museo un museo público tiene también que hacer esa historia de seguimiento porque el museo es el encargado también de acompañar al artista el artista no es alguien que está ahí que sobrevive en una conversación en un debate reciente en Pontevedra yo planteaba la frase que apareció en Madrid hace unos años con una plantilla que decía de qué viven los artistas bueno los artistas pues necesitan vivir sobrevivir y sobre todo poder producir y continuar su trabajo el museo tiene de alguna manera que contribuir a ello y por tanto una colección de carácter público tiene de alguna manera también que hacer ese recorrido ir digamos siguiendo el desarrollo de la obra de un artista de un movimiento porque lo que debe como misión recoger la colección pública es los contextos poder explicar esos contextos a mí me interesa por tanto en este momento hacer una reconsideración de la colección del CEGAC en esos términos en términos de contextos en términos de cómo de alguna manera lo lo internacional se ha visto se ve y se lee desde lo local por una cuestión también que tiene una cierta relevancia y es la la importancia de la escena local el dinamismo de lo local para alcanzar precisamente una dimensión internacional sin esa fuerza local lo internacional será algo postizo será algo derivativo o será algo que viene de fuera y se impone se coloniza de alguna forma en ese sentido la relación de la colección de un museo público con su contexto debe ser una dimensión de alguna manera de colaboración y de complicidad no estoy hablando de que quizás haya que hacer colecciones locales sino colecciones que expliquen esa relación entre lo local y lo internacional o las grandes líneas de carácter internacional y que permita además explicar los contextos que la colección sea un medio también de conocimiento y de investigación en ese sentido la aportación de lo privado puede ser hasta incluso decisiva sin embargo la estructura que tienen las instituciones sobre todo algunas instituciones locales autonómicas en España imposibilita realmente una auténtica colaboración entre lo público y lo privado lo imposibilita desde el punto de vista de la ley de administración pública y si bien por una parte la crisis ha hecho reducir los presupuestos destinados a la adquisición de obras de arte por parte de los museos tampoco permite la propia ley de administración pública que los privados contribuyan al desarrollo de actividades de los museos con lo cual es una situación verdaderamente dramática de cierto bloqueo si no hay como en el MACBA por ejemplo que es fundación o en el Reina Sofía o en Artyom si no hay una autonomía y esa es la complicidad y el drama de alguna forma de museos como el CEGAC en Santiago para poner un ejemplo para que entiendan esta situación mientras digamos que el presupuesto de compras del CEGAC hace como unos 10 años podía ascender a unos 400.000 euros en los últimos años se redujo a unos 100.000 euros en la medida que esa cantidad estaba recogida en el convenio de cesión de la colección Arco y por tanto el museo al mantener la colección Arco tenía la obligatoriedad la obligación de gastar 100.000 euros de compras en la feria en Arco una vez que la colección abandona Santiago se elimina se elimina esa obligatoriedad y se reduce la cantidad de compras a 30.000 euros que es lo que he encontrado cuando he llegado en julio para poder gastar ese dinero he tenido que gestionar las compras durante el mes de agosto porque la comisión de valoración de la Junta de Galicia que es la comisión que acepta o rechaza el incremento de patrimonio y que está constituida básicamente por personas del mundo académico y del mundo de la arqueología de la historia etcétera con muy poca representación del mundo de la historia contemporánea se reúne el 2 de octubre perdón el 2 de septiembre por lo que hay que actuar de manera rápida y si no hubiera podido presentar esas compras en esa fecha a día de hoy habríamos perdido la posibilidad de comprar ya dentro de este año y por tanto se habrían perdido esos 30.000 euros para la colección en una colección que tiene grandes lagunas de 30.000 euros es absolutamente un mundo por tanto la colaboración desde ahí con coleccionistas privados es algo que obviamente estoy no solamente valorando sino trabajando para ello porque y en la medida en que los coleccionistas no solo depositen sino también actúen como dinamizadores y hay grandes coleccionistas en Galicia con los que estamos tratando están algunos de ellos en el patronato del museo y estamos tratando de generar sinergias y colaboraciones también con otras instituciones de carácter educativo como la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra o la Universidad de Santiago o la Universidad de Vigo que son obviamente los centros que van que están digamos formando tanto artistas como a los futuros gestores culturales comisarios comisarios conservadores directores de museos etcétera esta situación permite comprender la precariedad de algunos de algunos museos frente a otros pero no tanto es esa comparativa lo que me interesa aquí sino la precariedad de la propia institución de la propia institución pública y esto es lo que nos tendría que llevar a una redefinición de lo público y a una redefinición de esos vínculos entre lo privado y lo público bueno yo creo que aquí podemos parar para abrir un debate como mucho más ágil muchas gracias a los tres de vuestras riquísimas contribuciones yo me quedaría con una idea de cada uno yo yo de ti me quedaría con la idea de que un museo no hace cocina de mercado eso me parece como la metáfora más clara de quizás lo que has dicho tú de que coleccionar es un acto político o sea y la importancia que tiene eso y Santi yo como grandes apuntos yo me pondría la de la organicidad de la colección y su condición casi de ser vivo y de la y de la y de la y la necesaria reestructuración y repensamiento de lo que es las estructuras realmente administrativas de de los museos españoles y por tanto de la forma de coleccionar con lo que estoy totalmente de acuerdo que es una de las grandes asignaturas pendientes en España pero no solo de los museos solo de la cultura y creo que es del conjunto de la administración lo cual lo hace aún más difícil lo cual lo hace más difícil lo que creo que es un momento ya como nos quedan unos minutos de creo que de abrir el debate a menos que queráis unas respuestas entre nosotros pero creo que es mejor darle la palabra al resto de los asistentes para iniciar un debate buenos días soy Socia Barroso bueno primero enhorabuena porque nos habéis logrado despertar y meter un café en vena a las 10 de la mañana con las cuatro intervenciones muy variadas y todas estupendas quería recordar hace unos años fue la reunión del SIMAM en Nueva York y esta reunión fue entre público y privado y realmente como habéis comentado y yo hablo como pequeña coleccionista privada y gestora cultural pues están borrando las barreras entre lo público y lo privado la sociedad civil tenemos que ayudar a los museos y tenemos que intentar aportar nuestro pequeño grano de arena y a la vez aprendemos de la gran obra y de la gran labor que hacéis desde el punto de vista del coleccionismo privado Daniel difiero contigo no coleccionamos para acumular patrimonio al revés les dejamos una carga a nuestros hijos en unos espacios cada vez más pequeños donde realmente les es un problema si coleccionas no mirando el mercado y la cocina de mercado tienen un gran problema de hacerlos realizables no se hace por un tema económico ni por un acto político realmente los que no tenemos la capacidad de creación como sucede a vosotros directores de instituciones el vivir con el arte y manejar el arte en el fondo es un acto de creación y para el pequeño coleccionista o el gran coleccionista en el fondo también es poder participar en esa maravillosa aventura que va relacionada efectivamente con los fenómenos políticos sociales culturales y que ahora es totalmente transfronterizo y totalmente deslocalizado aquí estamos en una pequeña ciudad medieval debatiendo ideas que podíamos estar perfectamente en una gran capital esa es un poco la maravilla del siglo XXI con todas las nuevas tecnologías entonces bueno yo creo que vuestro debate es fantástico yo creo que toda la sociedad civil tenemos aquí galeristas artistas coleccionistas nos tenemos que involucrar más y tenemos que protestar más para que el sistema político apoye una mayor flexibilidad y que podáis seguir desarrollando una gran labor muchas gracias bueno puedo siento si igual por las prisas lo he lo he dicho de esta manera tan rotunda pero exactamente no es no es esa categorización que he comentado es decir entiendo que coleccionar entiendo que coleccionar una de las consecuencias que hay es que se crea patrimonio hasta ahí estamos de acuerdo se crea patrimonio y el patrimonio es fundamental en un país en un estado en una sociedad en una civilización básicamente en una civilización no en una sociedad una civilización es crear se crea patrimonio y el patrimonio tiene su importancia y ese patrimonio lo que quería decir es que es puede ser un acto privado o puede ser un acto público el público tiene su responsabilidad de poder mostrarlo en público y lo que estoy defendiendo precisamente es la conexión entre lo privado y lo público de tal manera que pueda de alguna forma también poder presentarse públicamente con muchas colecciones privadas efectivamente puedo estar de acuerdo contigo también que puede ser un acto de creación coleccionar no me puedo negar a ello porque si hay emoción también y si hay experiencia como he dicho se puede transmitir esa experiencia a través de ese patrimonio puede ser un acto creativo eso está clarísimo y eso es una de las cuestiones que pueden funcionar pero si mantengo que coleccionar es un acto político es un acto político en el sentido de la pequeña política que estamos ahora acostumbrados que es un acto de polis de relación de relación con el otro de relación y de discusión de debate eso es coleccionar eso para mí es un acto político en ese sentido porque mucha gente piensa que solo es un acto económico tiene mucho más trascendencia que lo económico era eso buen día soy la musical y la revista estoy totalmente de acuerdo con el compañero como del patrimonio del arte y lo que ha dicho Santiago me ha gustado mucho porque parece que quede siempre el artista detrás de la obra y del arte en el segundo plano es de acompañar creo que uno de los principales motivos también de los museos es validar al artista y después de validarlo acompañarlo para que esa carrera que se ha hecho esa inversión que se ha hecho en el artista tanto a nivel económico como de país realmente no caiga en el olvido y el valor de las colecciones y de sus patrimonios decaigan como están decayendo en España actualmente gracias hola soy Natalia gestiro una colección familiar yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Sofía creo que tenéis que apoyaros más en la sociedad civil nosotros tenemos que acercarnos más a vosotros pero vosotros también tenéis que tirar de nosotros y creo que hay muchísimas actividades que podríamos hacer conjuntamente yo hablabas del superarchivo que te gustaría hacer con los documentos de los museos y ahí por ejemplo se me ocurre que podría ser una gran fuente de acercamiento porque yo este año estaba haciendo toda la catalogación de las obras de la colección y he pasado muchas horas en las bibliotecas de vuestros museos y encuentro que ha sido una labor realmente difícil he estado con familias he estado en galerías he estado dando guerra por todos los sitios donde he podido registrando las bibliotecas de todo el mundo aquí conocía y a lo mejor desde ahí podríais hacer una gran labor para ayudar a las familias a documentar sus legados ayudar a las colecciones a documentar sus legados vosotros tendríais si por ejemplo organizáis con universidades una investigación que puedan utilizar vuestros archivos tendríais un mayor conocimiento de lo que es el patrimonio nacional del arte nacional a su vez de las colecciones nacionales y podría no sé es una de las formas que se me ocurre de acercamiento entre museos coleccionistas legados de familias de los artistas pero hay ya un programa en la Reina Sofía que se procesa a diferentes niveles de investigación sobre archivos que interaje con la colección y también con el centro de estudios del museo pero con vuestra colección era la idea de partir del hecho que el propio concepto de archivo es un concepto operativo para el desarrollo de la obra de los artistas muchos artistas construyen archivos como soporte de su obra en la manera como ponen en cuestión los archivos que son desarrollados por los poderes existentes de una sociedad y es muy interesante cuando el artista cambia la idea de archivo cuando artistas desde Protars hace muchos otros van a desarrollar otras ideas de archivos y es también esa idea de redefinición de un archivo más que la cuestión técnica de la construcción y conexión entre archivos que es un reto también pero claro que es importante para los museos lo sentimos siempre tener canales de información y redes de información y trabajar en redes es fundamental a ese nivel incluso involucrar a universitarios que aprendan a ser documentalistas ayudando a las colecciones y a las familias a catalogar o sea a tener los archivos de las obras que representan y a vosotros pues todo ese trabajo se queda en el museo lo que tú hablabas también Daniel de que cuando investigas una obra cuando haces toda esa cosa es algo que se queda en el museo que se queda para el museo sabes que hay una historia muy curiosa también aún en relación a la idea de no tenemos una idea de apropiación de los archivos existentes creemos que los archivos deben muchas veces mismo por ejemplo a nivel internacional no es nuestra intención comprar por ejemplo participamos en una red de investigación que se llama Red de Conceptualismos del Sur donde trabajamos con especialistas de diferentes museos curadores estudiadores individuales que identifican en un trabajo en red con los otros y con otros museos como el Mali por ejemplo en Perú y otros archivos de artes existentes por ejemplo ese trabajo en red ha producido una exposición que ha sido perder la forma humana que ha documentado como jamás se había hecho todo un conjunto de arte producido en Latinoamérica bajo las dictaduras de los años 80 y hemos identificado y protegido archivos que estaban en riesgo de desaparición pero nuestra intención no es adquirirlos no tenemos esa visión colonial ni tenemos el poder económico ni tenemos la idea de estar siempre operando como compradores de todo lo que existe en el mundo por ejemplo en ese caso sería casi neocolonial el museo dedicarse a la compra de sus archivos entonces lo que queremos es protegernos a donde están y compartirlos entre diferentes museos por ejemplo el archivo también posible pero lo que ocurre es que después de esas exposiciones es muy curioso muchos de los artistas que se han revelado por primera vez en Europa en el contexto de esa exposición hoy están siendo representados por galerías en diferentes partes del mundo y las galerías los ponen a valores que si nosotros quisiéramos comprar una parte de sus obras ya nos quedaría muy difícil y el trabajo ha empezado por la investigación del museo va al mercado y después se vuelve imposible para el museo conseguir trabajando los artistas en sus colecciones la paradoja por ejemplo muy curiosa pero la idea en relación a los archivos es caso a caso hay casos por ejemplo una cosa es el archivo de un artista en la historia del arte de España por ejemplo otra cosa es un artista que desarrolla en Chile por ejemplo todo un contexto de producción de documentación pero nos interesa también siempre encontrar en los artistas esa cosa que ha sido la característica de la mitad del siglo XX que es poner en cuestión nuestra manera de archivar también la idea de la institución de archivar la idea como hasta ahora el archivo era apenas una misión de un poder político cultural económico y los artistas lo han ampliado a la esfera de lo individual en una radicalización de la rendición del concepto mismo A mí me gustaría agregar en esta reclamación Natalia que hacías de la colaboración público-privada el caso del MACBA el MACBA gran parte de sus fondos son las adquisiciones realizadas por la fundación en base a donaciones en efectivo o sea aportaciones en efectivo de un grupo de personas que realmente desde los años 80 permitió que se construyó esa colección se construyera cosa que hay que reconocer y hay que también tener como modelo modelo en muchas direcciones también es un modelo que ha generado en algunos momentos desencuentros pero generalmente ha sido un modelo que ha construido un museo con una solidez extraordinaria que posiblemente de otra forma no hubiera sido posible Además tenéis en este momento en el MACBA un compartir colección con la caixa que es un modelo de colección corporativa lo cual añade riqueza a esa situación Sobre todo en una a ver son dos grandísimas colecciones entre ellas muy compatibles que no pueden estar de espaldas o sea que es decir eso es más bien un acuerdo de mutuo reconocimiento no hay una unión efectiva de las colecciones pero sí un diálogo entre dos colecciones que están en la misma ciudad y que un poco están destinadas a entenderse no podría entenderse de otra manera la colección de la caixa es una colección extraordinaria basada en obras en que cada una de ellas tiene un valor incalculable además del conjunto la colección del MACBA es una colección que tiene gana valor y gana interés en su conjunto entonces yo creo que ese diálogo es muy rico y no solo eso obviamente las colecciones los fondos son mucho más amplios que lo que es hay una cuestión que es importante y es que todavía no hay una ley de mecenazgo por ejemplo eso que tú estabas reclamando por lo que yo también estoy trabajando desde el museo que son los convenios las colaboraciones con universidades etcétera la propia legislación administrativa dificulta enormemente esos trabajos por ejemplo trabajos de práctica o sea de que vengan a trabajar en prácticas al museo alumnos egresados o doctorandos de la Facultad de Bellas Artes o de la Universidad de Santiago es una complicación administrativa pues es preciso digamos ir trabajando como un poco como hormigas en esas pequeñas cuestiones de tipo legal para ir transformando en una maquinaria mucho más ágil lo que de alguna manera todos estamos reclamando para que lo público tenga precisamente esa flexibilidad lo público en este momento es algo enormemente rígido si no hay como en estos otros tres museos una autonomía y la mayoría de los pequeños museos sostenidos por administraciones municipales o autonómicas en España tienen esa supeditación a la ley de administración pública y a la propia institución lo cual ese trabajo digamos de base queda enormemente dificultado Hola buenos días soy Gloria Picasso yo quisiera añadir un aspecto que ha quedado así un poco como de forma marginal que es que hemos hablado mucho de lo que son las colecciones el patrimonializar el estudio sobre la obra pero a mí también me interesa mucho el estudio sobre la presentación de esas obras y de las nuevas maneras de presentación de colecciones a menudo cuando vemos una exposición sobre una colección prevalece más el coleccionista la colección y una cantidad de obras que demuestran la importancia de esa colección pero quizás a veces yo encuentro a faltar esa reflexión a fondo sobre bueno pues los los problemas de exhibición los contenidos que puede haber dentro de esa colección y como ese trabajo que estamos hablando de documentación de investigación sobre las obras para mí es muy importante que se aplique sobre los sistemas de presentación de esas colecciones que a veces en el campo sobre todo de las colecciones privadas a veces esto se olvida un poco me parece que ahí el trabajo del comisario es realmente muy importante porque las nuevas lecturas que pueda aportar abren a veces caminos insospechados para el propio coleccionista entonces sí que en estos debates creo que la exposición como plataforma de reflexión a partir de las obras me parece que no se puede dejar de lado entonces esto Daniel en Artium lo habéis trabajado mucho desde desde la colección pública pero creo que también en las colecciones privadas esto vale porque si no bueno pues es claro ves obras importantes ves la personalidad del coleccionista pero a mí siempre me falta este nuevo paso que es la investigación sobre la exposición por ejemplo eso ocurre y es un reto también a las colecciones privadas claro en el museo público yo creo que es una necesidad y es aún un asunto que está en un cambio muy grande por ejemplo en el Reina hemos abandonado la historiografía clásica quiere decir que mismo si hay una cronología en la organización de las colecciones la primera mitad del siglo XX segunda mitad del siglo XX y así la verdad es que las colecciones se organizan por temas y por temas que son puntos de interpretación sobre cuestiones relacionadas con los mundos de que tratan las obras y eso y eso es una novedad y es algo de diferente porque poner editar una colección es como editar una película dos obras de una lado de la otra creen un sentido claro y es ese relato que es importante también y una colección es siempre un universo para muchos relatos y puede hacer muchas películas a partir de las mismas obras dependiendo del sistema de presentación pero es y una colección también y esa es otra cosa que puede ser interesante hoy mismo a nivel del coleccionismo particular es como el coleccionismo particular puede también crear sus constelaciones porque yo creo que la idea de la red que intentamos desarrollar a partir de un museo también es una idea interesante para el coleccionista particular con otros coleccionistas particulares y con las instituciones claro sí yo abundando lo que está diciendo Joao efectivamente por ejemplo no sé nosotros también hemos abandonado hace mucho tiempo también todo el tema de la historiografía podemos poner perfectamente una pieza de un artista de principios del siglo XX al lado de una obra rabiosamente actual podemos trabajar con anacronías podemos trabajar de muchas maneras siempre y cuando predominen o perdonen el discurso yo recuerdo dos o tres exposiciones donde esto se ha planteado una en el año 2006 ETA todavía seguía seguía activa seguía matando nosotros planteamos una exposición que se llamaba Catarsis Rituales de Purificación que era intentábamos prever alrededor de nuestra colección cómo se podía abordar un problema que necesitábamos necesitábamos un cambio una catarsis un cambio radical donde debíamos cambiar mentalmente físicamente todo y a los pocos años ocurrió no tiene que ver que sea una cosa o otra pero quiero decir que a través de la colección se pueden plantear este tipo de problemas o quizá otra exposición que se llamaba El tiempo que venga que jugaba con el verbo vengar y el verbo venir que hablaba de los dos tipos de tiempos que ya en la crisis estaban planteándose y que todo el mundo íbamos a tener y teníamos que abordar de alguna forma son yo creo que exposiciones que las colecciones pueden plantear sin ningún problema siempre con un trabajo de investigación de análisis de conocimiento de coherencia y de profundidad en fin yo creo que las colecciones permiten eso y mucho más permiten trabajar y desde luego aquel que piense que un conservador de una colección es una una profesión aburrida hasta muy equivocada permite muchas cosas y además permite un poco espacio trabajar y tener experiencias impresionantes y a lo que yo agregaría que la actitud del público de la audiencia precisamente ante las exposiciones de colección es mucho más digamos de curiosidad y de interés muchas veces que otras exposiciones hay algo que fascina como no hay nada que fascina más y nada más sexy que bajar los almacenes en ese museo Ahora estoy recordando otra exposición que hay un coleccionista privado Ordóñez que es sobre todo de fotografía que depositó en Arteum como 200 200 imágenes de fotógrafos de todos bueno prácticamente de los últimos 20 años pues lo primero que hicimos fue preparar una exposición que se llamaba Objeto de Réplica donde planteábamos los problemas el tema del aura el tema de la reproductibilidad el tema de la repetición el tema del original el tema de la copia el tema de cosas un análisis sobre la fotografía lo que ha significado la fotografía en el arte contemporáneo toda esta colección se expuso y otras y otras nuestras otras fotografías del museo se expusieron en una sala donde se replicaba con un gran espejo al final el doble se duplicaba todo este tipo de montajes que está refiriéndose Gloria son caros son difíciles eso ya se ha perdido ahora mismo estamos obligados a trabajar en los mismos espacios tal como están pero esa posibilidad de modificar los espacios un poco adaptándonos a lo que tú quieres plantear son también muy interesantes bueno me gustaría robarle tiempo a la próxima mesa aunque nosotros podríamos creo que seguir debatiendo el resto de la mañana y del día si tuviéramos tiempo así que dados las gracias a los tres y sobre todo a vosotras dos por invitarnos aquí hasta hoy y acompañarnos en esta reflexión gracias gracias aplausos 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 aplausos